estas particularidades, porque Jorge, a ver, ilustrame, no fueron las demoras en el Complejo Libertadores de miles de argentinos que aprovechan el precio de la... no, ahora fue al revés la historia. Claro, tal cual, los que aprovecharon este fin de semana largo en la República de Chile por tener 31 feriados, 31 de octubre es feriado, 1 de noviembre es feriado y empezó el cruce masivo hacia nuestra provincia. De hecho, los últimos números que tenían, que ya están absolutamente desactualizados, hablaba de 5.700 vehículos para un lado, 2.700 para el otro. O sea, esa es la relación de la cantidad de gente que estaba viniendo para acá. Mirá lo que es, ¿no? Colapsó, absolutamente. Eso lo publicó el sistema fronterizo chileno. ¿Qué pasó? Los primeros en informar que había una demora de entre 4 y 6 horas son las autoridades argentinas. ¿Qué decían las autoridades argentinas? Que tiene que ver con un documento, con un trámite que tienen que hacer los chilenos para la importación del auto. Es decir, no para salir del país, si para volver a entrar. Que eso depende del sistema migratorio y aduanero de Chile. ¿Quién salió a responder la cuenta Paso Fronterizo? Vamos a ver primero el primer tuit. ¿Te parece que es de Cristo Redentor? Dale, yo te lo leo. Paso Cristo Redentor, Complejo Orcones, Argentina, con 4 horas de demoras. Esto fue a las 4 menos 10 de la tarde, ¿eh? Todas las cabinas funcionando. Las demoras se dan en la registración que hace Aduana Chile al cargar datos vehiculares. Cerca de las 6 de la tarde, se calcula, disminuye la espera, Complejo Libertadores, 2 horas de demora. Ahí todo muy bonito, esto es lo que dijo la autoridad argentina. Claro, después de la cuenta Paso Fronterizo, son las 2 horas de Chile, deciden... Bueno, no lo vamos a ver. Paso Fronterizo, reiteramos, alta espera. En Fronterizo, Argentina, Complejo Orcones, con 4 horas de vida, la falta de personal fiscalizar. ¿De quién? Argentina, del vecino país. Considere que, ¿qué dice? Alto tiempo de espera. Sí. Torcones, perros, argentina, libertad y demás. Este creo que es el que se ha viralizado. Hay algunos autos, ¿eh? No. Uno, ¿te parece? Algunos. También tenemos el sonido ambiente, ¿eh? De la segunda, de entrar al público. Todo lo más. Bien, coge. Estamos juntos. Eso es más tarde, mira. Eso es más tarde todavía. A una corrección, recién dije que 5702 autos son personas, las que ingresan no necesitan la que entiendan. Bien, yo no voy a reparar el número, si el auto queda un poco más complicado todavía. Pero muy difícil, totalmente. Bueno, lo que es Argentina dice que tenemos nada que ver, hay dos decenas funcionando. Esto no es un tema nuestro, nosotros tenemos a todo el personal trabajando. Es como una suerte de control de barrera que tienen que presentar a la vuelta de Chile. No es un papel que los argentinos tengamos que, un formulario que tengamos que escenar cuando vamos para Chile porque en Argentina no te lo piden. No te dicen, volvés a entrar con el auto o lo volvés a importar. Perdón, dije está claro, está más oscuro, no le aclaremos más nada porque cada vez que aclaramos echamos tierra. Vos podés creer que en el año 2024... No, olvídate, olvídate. Aparte, con las previsiones del caso, ¿sabían que era un fin de semana largo en Chile? Me dicen aquí por la comunicación interna que tenemos, es que han llegado varios WhatsApp a nuestra redacción, a nuestro teléfono de WhatsApp, ahí lo tenés en pantalla, el 606600, diciendo los chilenos recontra hartos de esperar, muchos de ellos quisieron. Se volvieron. Se volvieron. Se volvieron. La verdad que venir a hacer, ¿cuántos? 400 kilómetros y demorarte 7 horas, 8 horas para... ¿Cómo es esto? Ah, bueno. Y para ahí todavía estamos... Porque después te tenés que fumar el estado de la ruta porque estás cruzando recién para este lado. Ay, todavía. Y el estado de los baños y la falta de agua y la inmundicia que hay en torno a cualquier metro cuadrado de terreno donde hay 1500 personas esperando la interperie. Bueno, en ese cruce de acusaciones, insiste, los argentinos dicen que es un problema de la burocracia chilena, los chilenos tal vez aprovechando la crisis que hay en Mendoza y los conflictos que hay con el personal de la aduana, dicen no, es un problema de la aduana argentina, no hay gente para atender todas las cabinas. Por Juan o por Pedro la historia se repite. Es quien queda en el medio o ahí varado son los pasajeros. Iba a decir la palabra pero no la puedo decir. Está bien. Gracias.